La octava edición de World Class Competition 2019 España, la competición de coctelería más importante del mundo en la que participan más de 50 países y en la que se seleccionan los mejores bartenders de cada país, ha llegado a su fin. Borja Goicoechea, del local Paradiso Barcelona, se ha coronado como mejor bartender de España 2019 y José Méndez, de The Royal Cocktail Club Oporto, como mejor bartender de Portugal. Bueno, sobre todo es como el premio un poco a una trayectoria, ya no solo a un día, a un concurso, sino a un trabajo que llevas desarrollando durante 10, 11 años, sacrificando todo por un objetivo y finalmente obtener esta recompensa es algo muy satisfactorio. Diez finalistas, un exigente jurado, más de cinco horas de tensión y tres pruebas desafiantes en una emocionante competición de la que solo podía salir un único ganador. Creo que se busca un perfil un poco 360, ser discreto cuando tienes que serlo, ser gracioso cuando tienes que serlo y por supuesto elaborar tragos ricos, que al final es un poco a lo que la gente también va a disfrutar. Gracias también a la cocina y a todas las técnicas que se empiezan a implementar en la coctelería que se hacen con cocina, pues estamos viendo que cada vez es una coctelería más sofisticada, donde hay mucho más trabajo de investigación por parte del bartender, donde hay mucho más conocimiento del producto, por lo tanto, claro, nosotros estamos encantados cada año, vamos a más y la verdad que es una satisfacción grande. Entre los invitados a la competición se encontraba la actriz María León, una auténtica amante de la alta coctelería que confesó con quien compartiría un buen cóctel. Me prepararía un cóctel con mi gran admirado Manolo Caro, el director de la Casa de las Flores y sería un cóctel, por supuesto, con tequila, un Margarita, un Don Julio. El nivel y la habilidad en el arte de la mixología de los diez finalistas durante los retos propuestos por el jurado ha demostrado una vez más que España es una de las potencias mundiales en coctelería en el panorama actual.